Hace 10 años empecé mi carrera como solista y las canciones se hacían de casi 4 minutos. Hubo algunas que duraron hasta 7 y eran lindas, estaban bien pero ahora la velocidad con la que vivimos no nos permiten darle atención a una canción por más de 2 minutos y medio, expresó Patti Cantú, quien anunció una gira para celebrar sus primeros 10 años de carrera. La artista recordó en conferencia que al inicio de su carrera nadie confiaba en que tuviera oportunidad para convertirse en una estrella. Déjame ir, mi primer disco, salió bien y se vendió, aún así no confiaban en mí, pensaban que pronto tiraría la toalla y la verdad aguanté más por orgullo y para demostrarles que sí podía lograr tener un espacio en esta carrera, reveló la ex integrante del dueto Lu. Habló también del futuro del pop y enfatizó que la música está cambiando, ya no podemos decirle pop a una fusión de música que trae balada, reggaeton y otros ritmos de moda, acuérdense de mí y verán que en un año las cosas van a ser diferentes, las modas pasan, pero siempre se quedan dentro de lo que conocemos ya sea pop, rock, baladas. Una presentación especial en el Auditorio Nacional, donde habrá varias sorpresas para sus fans. La cantante de 35 años anunció que no sólo presentará su más reciente material discográfico, sino que tocará algunas canciones conocidas pero renovadas. Es así que, el primer concierto de esta gira que planea recorrer varias partes de la República Mexicana, se realizará el 12 de abril en el Auditorio Nacional y contará con algunas actividades interactivas como el Deluxe Party, un evento VIP al que todos pueden ingresar y sólo necesitan su boleto. También reveló que por este décimo aniversario lanzará nuevos sencillos durante la gira que incluirá España y en donde espera contar con la presencia de Alejandro Sanz con quien tiene buena amistad. Gracias por ver el video.